De esta forma, Lissandru, mejor conocido como Chando, comienza su día laboral en uno de sus cuatro restaurantes. A mí me gusta comer, me gusta cocinar y me gusta experimentar en la parrilla y quería compartir eso con el resto del público. Comenzó haciendo taquizas a domicilios en el 2007 y abrió su primer restaurante en el 2010, pero según él, no nació viviendo el sueño americano. Crecimos trabajando en el campo, piscando cherries, duraznos, manzanas, aceitunas, éramos trabajadores migrantes, seguíamos las cosechas. Desde una edad muy joven, reconoció el valor que contribuye el trabajador del campo a la sociedad y además el potencial de las tierras de cultivo en Sacramento. Y estuvo de acuerdo con la transición del cambio del slogan de la ciudad de árboles a... Del campo al tenedor. Y lo bonito es que hay muchos cultivos diferentes. Hay cilantro, hay tomate, hay chiles, elotes, maíz. O sea, es muy fértil el área aquí. Ahora atendiendo cerca de 100 mil personas al mes entre todos sus negocios, él ha implementado una póliza. Compramos local. De hecho, la compañía de nuestras verduras, que es uno de los gastos más altos que tenemos aquí en Chando, es una compañía de gente inmigrante igual que nosotros de primera generación. Chando reconoce el impacto que puede tener al consumir productos de empresas en nuestra región. Porque ese mismo dinero se va a nuestras escuelas, el dinero que contribuye en los impuestos apoya el crecimiento de la economía local. Además da becas y dona a distintas organizaciones en la ciudad y tiene más de 150 empleados, quienes son su orgullo y siempre busca cómo ayudarlos. Yo le voy a dar oportunidad a mis trabajadores que tengan trabajo completo y si hay overtime, darles oportunidad de hacer overtime para que les vaya lo mejor que puedan. Three chicken tacos and one asada with just lettuce. El señor Lisandro, mejor conocido como Chando, nos informó que espera que este nuevo slogan, del campo al tenedor, no solo sea una campaña de mercadeo, sino un estilo de vida para nuestra comunidad. En Sacramento, Matthew Godínez, Noticiero Telemundo 33. Noticiero Telemundo 34. Noticiero Telemundo 34. Noticiero Telemundo 35. Noticiero Telemundo 35. Noticiero Telemundo 35. Noticiero Telemundo 35. Noticiero Telemundo 35.